...el deporte, sé que es un juego que han desarrollado todos los hombres... ...nos encontramos aquí ya finalizando lo que es las pluris de nivel primario, entregando los premios, muy emocionados los estudiantes como también los maestros, padres que se han dado la cita en este lugar, muy agradecidos con toda la población de Villa Imperial y decirle, ¿no? El deporte es vida y hay que seguir practicándola y el municipio siempre estaremos para poder apoyar. Estamos ya en la clausura de los juegos de nivel primario aquí en Villa Imperial, muy contentos por la realización, la conducta de los estudiantes, todo ha salido muy bien. En la tabla general quedaron, en tercer lugar, el núcleo Surutú, la unidad educativa Villa Imperial, los anfitriones. En segundo lugar, San Carlos, todo el núcleo San Carlos, muchas felicidades. Y en primer lugar, Santa Fe, con la unidad educativa Valgret Paz Barba y Pacífico Pelete. ¡Todo eso! ¡Todo el equipo tiene que estar unido! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.